Mirad lo que han puesto en la entrada del edificio Mirad que ilusión Esta soy yo, estaba en la residencia donde vivía Pau Es un planning de Hawái Primera parte del entrenamiento conseguido Me rellena parte del vaso Y si, hay algunos, no hay muchísimos La boda en Las Vegas, compré esta pegatina Y ese día fue el día que conocí a Kike Cuando se vino a vivir a Chicago Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 27 de junio Hemos salido a dar un paseo Es sábado, son las 8 o 6 de la mañana Hemos levantado y hemos salido disparados de la cama Porque Pau tiene esta mañana cosas que hacer Y yo también quiero organizarme Porque a mediodía vamos a comer a casa de Lidia Que ha hecho croquetas y todo Estoy súper emocionada por ir Y nada, eso, hemos salido a dar un paseo con Gigi Y el tiempo no acompaña mucho Está lloviendo, está lluvia finita Buenos días Me acabo de dar cuenta ¿Os acordáis que pasé por aquí? Y os dije Nostrom no abierto Pues ya está Nostrom abierto Y también está Nostrom rack abierto Hemos bajado para el centro Porque ayer hice Bueno, ya sabéis que los viernes yo hago limpieza absoluta de la casa Y ayer no grabé porque me da la sensación De que siempre es el mismo vídeo Porque además siempre sigo el mismo patrón limpiando Y no sé si os gusta o no os gusta Que vuelva a hacer ese tipo de rutinas de limpieza Un viernes conmigo básicamente Así que dejadme en los comentarios Si no os importa que yo vuelva a grabar ese tipo de vídeos Pero al final es un vlog O sea, muchas veces lo pienso Es un vlog en mi vida Y muchos días en mi vida son iguales que el anterior Como en todas las vidas Pero bueno, eso Me lo dejáis en los comentarios El caso, ¿os acordáis de las flores que compré en Navidad cuando vinieron mis padres? Que puse la mitad de un ramo en el salón La mitad de un ramo en el baño Pues las del salón las he tirado ya Porque es que eso estaba... Había perdido hasta el color Las del baño, digo, bueno, no las tiro Porque si no se me queda eso como muy vacío Pero a ver si este fin de semana puedo Y voy y compro Porque bastante carillas Para mi gusto Las flores en los supermercados Tipo Whole Foods Este de Dios es más barato Pero los ramos son muy finitos Y justo las que me gustan a mí son de estas secas Que duran pues eso Desde Navidad hasta el verano Y en el mercado Spike Marketplace este Los ramos puestan 10 dólares Y son enormes Así que estamos aprovechando el paseo Para ir ahí y coger florecitas Aunque el tiempo nos acompañe muchísimo Nosotros nos comportamos ya como los locales No, es broma No nos gusta nada Realmente sí, por aquí la gente aunque llueva Sale y no va con paraguas Porque se le suele poner una capucha Se le pone una gorra o lo que sea Hombre, nosotros vamos con paraguas Lo que pasa es que llueve poquito Es lluvia esta muy fina Que tiene tarea Que los últimos tres fines de semana El anterior porque nos fuimos Pero vamos, lo paso Toda la semana 23, 24 grados Un solazo Y el fin de semana Nublado y lloviendo El que pone el tiempo en Seattle Es súper pesimista O sea, porque al fin y al cabo Termina lloviendo el fin de semana Sí Pero no tanto como te dicen No tanto como te dicen Que te pone todo el día lloviendo Acabamos de entrar en el sitio Y mirad que penita Los que hayáis estado Sabréis que esto está siempre lleno Entre semana Muy temprano Hay menos gente Pero siempre está lleno Y mirad O sea, no hay ni perdidos Que por no haber todavía no han puesto Ni los stands Y los mercados de las ciudades Son los típicos Que eso, que abren temprano Lo ponen todo desde temprano En este sitio se vende Además de flores Cosas como locales Y luego también frutas Verduras Pescado, carne También hay algunos restaurantes Se me están empañando las gafas Y eso que leí que este truco Dejaba de empañarlas Pero están súper empañadas Y vamos a ver si nos encontramos Algún ramo de flores Porque normalmente estas tablas Están llenas de ramos de flores Y... A ver Que de lejos yo no veo Y sí, hay algunos No hay muchísimos como siempre Pero hay algunos Vamos a mirar aquí Este pedazo de ramo tan grande 10 dólares Que me parece baratísimo Para con lo que son En otras tiendas Los tienen todos aquí expuestos así Acabamos de llegar a casa Y... Así estoy Que me iba a ir al gimnasio Porque por cierto El gimnasio de mi edificio abierto Creo que os lo conté en otro vlog Pero no me acuerdo Si lo dejé en el vlog O lo quité Porque se quedaba muy largo Era uno de estos Que estaban hiper largos Le he dicho a Pau Estoy súper contenta Haber salido No sé qué Porque ahora ya sí Estoy vestida y activa Y todo para el gimnasio Pero me está dando Una pereza Así que me voy a levantar Y voy a ir A hacer mi rutina Y así ya me lo quito Para el resto del día Y mientras yo pienso En irme al gimnasio Mirad quién ya se está Preparando el desayuno Y el cafelito Que me tienta un montón Ahí tiene el desayuno Y el café Tiene hambre Que va a desayunar Que va a desayunar Mi desayuno favorito De todos los días Leche con cosas Y granola Y fruta Y ya Y mirad Al final No hemos cogido ramos de flores Porque no había De las secas Que a mí me gustan Y la otra Me da pena Porque se estropean Muy rápido Entonces he cogido Solamente lavanda Y bueno Voy a ir al baño Y lo cambio directamente Estas son las que tengo Ahora mismo Que las he tenido Pues eso Desde navidad Mezclé un ramito O sea Medio ramo Con eucalipto Creo que igual Me lo saco a la calle Porque si no Todo esto Que lo tengo limpísimo Se me va a manchar Así que venga Vamos a la calle Fuera no se puede Porque está huyendo Así que me voy a poner aquí Queda buenísimo Así con el eucalipto Detrás Y lo bueno es que Me rellena parte del vaso Así se queda como más De pie Más estable Vamos a ponerla en el baño Así dan también olor Que la otra No daban olor El eucalipto Este está súper seco Ya tampoco huele Así esto que está fresquito Deja olor Sobre todo cuando hay vapor Me encanta Este es el fin de semana Del orgullo Y mi edificio He puesto esto Me regalan cupcakes Una bolsita Y una bebida Así que luego me pasaré Pero antes Al gimnasio Cuánto tiempo Sin hacer esto He tenido mucha suerte Porque aquí arriba Está vacío Así que lo tengo Para mí sola Mirad Aquí tienen Limpiador Este de mueble Con papel Para limpiar todo Han quitado las toallas Para que no compartamos toallas Y aquí Gel para las manos Luego tienen carteles De estas por todas partes Diciendo que no uses Por ejemplo Si alguien está usando esta máquina Tú no puedes usar esto La máquina que hay al lado tuya Si está usada Tú no puedes estar El lado al lado Y que mantengas Pues eso La distancia Primera parte Del entrenamiento conseguido Ahora me voy a subir arriba Mirad como estoy sudando Me he tenido que quitar la gafa Porque están llenas de gotas de sudor Voy a limpiar todo lo que he usado Que básicamente Es solo la esterilla Porque no he usado pesas hoy Y me voy a subir arriba Iba a correr Pero me da mucha pereza Así que Voy a hacer bici Que es algo que también He hecho un montón de menos De hecho esta mañana Lo veníamos hablando Pau y yo ¿Os acordáis cuando en Chicago Íbamos a todas partes Con nuestras bicicletas? Era una gozada O sea es que sí Estábamos súper activos siempre Aunque no fuese coger la bici Para hacer deporte Que también lo hacíamos El movernos en verano Y así en primavera Era una gozada Pero bueno Eso me voy a subir Estoy súper a gusto Porque cuando hemos llegado a andar He venido al gimnasio A ver cuánta gente había Porque hay límites Son tres personas arriba No Cinco personas arriba Y tres abajo Y había cuatro abajo Arriba no he mirado Porque yo pensaba Venía aquí directa Entonces no he mirado Y cuando he subido arriba Que he estado un rato He cambiado las flores No sé qué He dado como tiempo En plan de a ver si se vacía un poco Cuando he venido Solo estaba Pedro Que se encarga del mantenimiento Y le digo Se acaba de vaciar ¿No? Porque he venido hace media hora Y estaba Había más gente Y me dice Si se acaban de ir Lo último Bueno pues he estado la gloria Y eso Voy a limpiar aquí Y me subo Y ahora sí Y ahora sí a la bicicleta Esta es la parte que menos me gusta Y eso que es la más aburrida Porque es como repetir Todo lo mismo el cardio Pero yo siempre aprovecho Para dejarme vídeos Que quiero ver en Youtube Que me gustan mucho Y que me motivan Que estoy motivada a ver Porque así Pues eso se me pasa más rápido Un pequeño tip Por si os aburren las máquinas Estas de cardio Ponedos algo que os entretenga Aquí por ejemplo la música Tengo que estar muy motivada Para hacer deporte Para ponerme a correr con música O para ponerme aquí con música En la calle es distinto Pero por ejemplo En la de correr aquí Si me pongo música Me aburro súper rápido No sé que esté con Pau al lado Y estemos motivándonos O esté muy motivada Prefiero ver algo Que la mente se me distraiga un poco Me estoy terminando de vestir Que me he puesto falda Bueno en realidad Como viven en el mismo edificio No voy a pasar frío Saliendo a la calle Lo único que sí que tengo que ir A por cerveza Y no he esperado Ni siquiera a quitarme esto Y a peinarme Porque es que ya necesito el café O sea son las 12 de la mañana Por favor ya está bien la broma Voy a desayunar Por cierto Ayer cuando limpié la casa Cambié esto Y bueno esto no va aquí Esto son servilletas Aquí añadí más libros de cocina Semana pasada que pedimos ensaladas Y vinieron en las deje ahí Luego esto sí que sigue igual Pero bueno puse eso así Y esto que me parece más cómodo Esto lo tenía aquí Y para meterla con el este En fin Que me parece más cómodo aquí Un poco de cambio Y ahora pues cojo los cafés aquí Pero me lo arreglaré después Pero me he puesto la camisa esta Con esta falda Que me compré en Mango Outlet Me parece súper mona Con los brillantitos Y no la había estrenado todavía Y no sé si ponérmela así Un poco remetida O si suelta entera No sé qué voy a hacer Por ahora me la voy a dejar suelta Porque para estar por aquí Estoy súper cómoda así Ha pasado un ratillo Desayuné Que no iba a desayunar Porque pensaba Que era muy poco para ir A comer a casa de Lidia Sé que ha hecho croquetas ¿Qué más ha hecho rico? Sé que ha hecho una tarta de zanahoria Porque por lo visto Es súper buena repostera Pero no me aguantaba el hambre O sea es que Eso que nos levantamos temprano El paseo El rato del gimnasio O sea en cuanto me metió El café en la boca Es que tenía muchísimas ganas de comer Así que desayunado Y me he puesto un poco de maquillaje Para estar un poco más presentable Y me he sentado en el ordenador A terminar el vídeo de mañana Cuestiones de tiempo Que vosotros no lo veis Pero estoy ya un poco apurada de tiempo Porque ya mismo toca bajar A casa de Lidia Que gracias a Dios Que viven en el mismo edificio Y no tenemos que perder tiempo Ni ir y venir Pues que esta mañana Se me está yendo un poco No sé Me está volando el tiempo En realidad me gusta Porque como que hace mal tiempo fuera El fin de semana pasado Nos fuimos de casa Esta semana ha sido de no parar Ayer estuve sin parar Todo el día Limpiando Haciendo lavadoras Cambiando sábanas Toallas Toda la pesca de la casa Hoy me ha gustado Que el día es como Un poco dedicado a mí Sí, hago así Pero en realidad Dedicado a mí Me he hecho mi deporte He ido a mi paseíto Me he comprado las flores Me ha gustado mucho Ahora me quería pintar las uñas Otra cosa que me quedo Por hacer ayer Y que quiero hacer hoy Si o si Como no sé cómo va a evolucionar la tarde No quiero dejarlo para más tarde Por si luego no lo hago Porque me lo quiero dejar hecho Ya que ayer limpié todo Es un carrito negro de Ikea Que teníamos nosotros Al principio en el salón Y que luego lo pasé a la entrada Y que ha estado acumulando cosas Pues quiero ver Qué cosas quiero Qué cosas no quiero Qué cosas son para tirar Qué cosas son para donar Si puedo vender algo Quiero echarle un ojo Pues eso lo voy a hacer Antes de que sea más tarde Así que venga Auténtico desastre Así que vamos a vaciarlo O sea esta lámpara De cuando nos mudamos Que no teníamos nada Voy a sacar todo de aquí Porque igual que cuando limpio Me gusta quitarlo todo Creo que es lo mejor Creo que es la mejor forma De ver lo que tiene Para poder ordenarlo bien He organizado más o menos Todas las cosas Y estoy hecha un lío Porque está lloviendo Un montón ahora Son las típicas cosas Que no usas siempre O sea que no usas muy a diario Pero tampoco te puedes Deshacer de ellas Porque la usas De vez en cuando ¿No? El caso es que por ahora Como me quiero hacer la uña Y tengo más o menos prisa Lo voy a dejar como está Voy a quitar cosas del medio Voy a intentar vender alguna Porque tengo batería Un montón de batería Y de cargadores De las cámaras Que he tenido anteriormente Que ya no uso Y claro Las cámaras Lo que yo he hecho siempre Los que sabéis el canal Lo sabí Es un replacement En plan de que yo dejo la mía Y me dan otra Y pago la diferencia Por lo del seguro Que sé que tengo con la tienda Entonces no puedo vender La cámara con 7000 baterías Sino que solamente Tengo las baterías Y no se me había ocurrido Hasta ahora Pero bueno Voy a intentar venderla Porque al final Yo que sé Yo veo que en el Facebook Marketplace Este y en Craigslist Que es como un Wallapop Hay de todo O sea la gente pone a vender De todo Así que bueno Yo lo voy a intentar Y a las muy malas Si no pues lo llevo también A la tienda de segunda mano Tengo 4 cargadores Y 3 de ellos son Canon Aquí 4 baterías La lucecita esta que no quiero Mirad Esta guía Se la regalé a Pau Cuando se vino a vivir a Chicago Para mi Pau Qué bonita Esto es un mapa de la ciudad Las zonas más seguras Las más peligrosas Bueno Compré esta guía Con muchísima ilusión Recuerdo ir al corte inglés De No ministerios Creo que era Una Lonely Planet Esta pequeñita Este día lo recuerdo Con una especial ilusión Porque estábamos en Granada El día de antes Nos fuimos a Madrid O dos días de antes Para estar dos días antes Juntos Solos Era verano Era agosto De hecho Pau se fue El 15 de agosto Que es el cumpleaños de mi madre Y bueno Nos fuimos a Madrid Al piso del hermano de Pau Y estuvimos ahí Como 2-3 días Y el día del aeropuerto Se lo metí en su mochila Para que lo viese una vez Ya nos hubiésemos despedido Y no tuviese ni idea Y ese día fue el día Que conocí a Kike En el aeropuerto Que yo no dejaba de llorar Y siempre con Kike Lo recordamos De que es que Me daba igual Que estuviese ahí Kike O sea Yo solamente lloraba Y lloraba Y lloraba Y Kike el pobre digo Me miraba con Con una cara De decir Tío esta niña Va a dejar de llorar En algún momento De hecho ahí Lo conocí a él Y a sus padres Y no sé Esa guía me trae Muchísimos recuerdos Por eso Porque recuerdo Ir a comprarla Ir por encima de ella Leyéndomela Y buscando Pues eso Los post-its Que le iba a poner En cada post-it Y luego otra cosa Que tengo aquí Es un planning De Hawái Que hice el año pasado Para nada Porque nunca acabamos yendo Y este año Tiene pinta De que tampoco Vamos a ir Así que bueno Por si alguna vez En el futuro vamos Ya tengo el planning hecho Y luego aquí tengo Este álbum de fotos Que no tiene fotos Pero me parecía precioso Lo compré en Chicago Lo tengo que rellenar Este librito Mr. Wonderful De cuando Todos hemos tenido Una época Un Mr. Wonderful Se lo regalé a Pau La primera vez Que O sea Nuestro primer año El Alhambra Aquí llevábamos juntos Tres o cuatro meses Y se lo regalé a Pau También escrito Este álbum Lo compré Para que La gente escribiese Lo que le había significado En nuestro viaje a Las Vegas La boda en Las Vegas Compré esta pegatina Para pegarla Y nunca lo hice Si es que soy un desastre Tío Yo dejé preguntas ¿No? ¿Cuál es tu recuerdo favorito Con nosotros? El amor Significa Nunca tener Punto suspensivo O sea Aquí Que de verdad Felicidad de Rocky Pau El culo con sombrero Que habla Que estoy más tonto En el libro de la boda Puse ¿Cuál debería ser el nombre De nuestro perro gato? Y nadie ha puesto Cuchi y Elvis Boira El gato gato Y el perro perro El gato perro Y el perro gato Bueno No sé Aquí como muchas preguntas Y el plan era Pegar las fotos Y todavía tengo que imprimir Las fotos Que puede ser un proyecto Porque me hace ilusión Y sobre estas cosas Ya lo sabéis Tengo un vídeo también Uno recordando vídeos antiguos Y otro yendo Ordenando una caja de recuerdos Así que puede ser un buen plan Imprimir las fotos Y ponerlas ahí Y todo Lo único es que No todos llegaron a firmar el libro Y luego cada uno Muchos se fueron de Chicago, Arizona San Francisco New Mexico Nosotros aquí Entonces no sé Veo difícil que nos volvamos a juntar Este es otro álbum Que yo le regalé a Pau Pero mirad Es que mirad Que ilusión Esta soy yo Viniendo a visitar a Pau Cuando Pau llevaba en Estados Unidos Tres o cuatro meses Aquí la Raque Todavía comía carne Todavía comía Todo lo que se le ponía por delante Chicago, tío Me encantan Me encantan estas fotos Qué recuerdo Estas fueron mis primeras dos semanas aquí Mirad Qué buen día en Chicago Eso sí lo tiene Chicago Que aunque tenga un invierno terrible Te sale el sol Llegas a ver la luz del sol Aquí no Esta era la residencia Donde vivía Pau Que me hizo una comida Me hizo pasta O sea, lo recuerdo como si fue ayer Y en este sobrecito Estaba mi regalo Que era la GoPro Esto es en Nueva York De hecho esta foto Es la misma que hay ahí Bueno, un montón de fotos Qué guay Me alegro mucho de haber hecho esto Porque al final Supongo que a todos nos pasa Que se nos pierden las fotos En el teléfono En discos duros En los ordenadores Y tenerlas así Es una forma de que Joder, para perderlas Tienes que tirar el álbum O sea, tienes que hacer limpieza Tienes que abrir el álbum Saber lo que hay en el álbum Y tirarlo Así que definitivamente Voy a hacer el de la boda Porque este me ha hecho Muchísima ilusión Muchísima, muchísima, muchísima ilusión Y ya está No me lío más Voy a organizar esto Porque si no Me tiro hablando aquí Siete siglos Y quiero hacerme la uña Y bajarla por cerveza Antes de ir a casa de esto Y tampoco os quiero aburrir Yo creo que Que lo he dejado bastante bien Por ahora Es práctico ahí la entrada Así que vamos Para la entrada otra vez Esta cajita Le voy a dar ahora Un nuevo uso Ahora os lo enseño Esta cajita La usaba para llevar En el bolso Las baterías extras Pero mis baterías De ahora son más gordas Aquí no cogen Así que voy a meter Las tarjetas de memoria Y luego me he encontrado Esto de Glossier Que es una Era la etiquetita Con mi nombre Pero es una semilla Así que se me está ocurriendo Que igual la puedo plantar A ver qué pasa A ver lo que sale Este verano En los siguientes vlogs Seguramente me vea Y hacerlo En este por ahora Me voy a centrar En esta caja Yo tengo este problema Y es que he acumulado Muchos pintaguñas Mi problema Obviamente es que Me quiero deshacer De mucho Por ejemplo En la vera Me quiero deshacer De todo tipo esto Porque no me los pongo Pero son de invierno Y en invierno Sé que sí que me los voy a poner Entonces los separé Y puse estos Que los tengo En la estantería Arriba del todo En el baño Rollo los de invierno Ahora no los pongo No sé cuánto Y en esta caja tan mona Que no quería tirar Porque es donde mi madre Me regaló unas cremas En navidad Y venían aquí Con el pomponcito este Y eso me hacía ilusión Metí los que más me pongo ahora Porque son colores Así como más claritos Y la tenía ahí En la estantería Lo que pasa es que Me he cansado de ver la caja Ya no me gusta Y tampoco me gusta Tener unos aquí Otros allí Quiero ponerlo todo junto Y esta caja Que habéis visto Que estaba inservible Es que me ha hecho La cabeza así La caja perfecta Para meter Todos mis pintaguñas Así que Eso es este Meter Todos mis pintaguñas Mirad el cambio De esas tres cajas A este Me parece brutal El único problema Es que Mi gozo En un pozo No cierra Lo único que se me ha ocurrido Es darle la vuelta Y así al menos Como que no encaja Pero igual se queda tapado Mirad Así os digo Uy por Dios Ahora no me cogen Ni las limas Pagos O sea esto ha sido Un fail Desde el principio Y yo aquí ilusionada Con que lo iba a tener Todo súper ordenado O sea por mis narices Que esto entra hoy En esta caja Para que me coja O sea es que es perfecto Es que me ha cogido Todo perfecto Lo único Es la tapa O sea es que es Hola Hola ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Listo Ya tengo las uñas pintadas Al final Me he hecho lo que me decía Al principio de la cuarentena Porque ha bajado Pau A por la cerveza Porque yo estaba Con las uñas así La falda corta Porque he pensado Vamos a salir de casa Pero es tricky Porque no vamos a salir Del edificio Entonces Está viviendo fuera Con falda Como que no es esto Y también llevaba Aparteñas No sé Mientras tanto Estamos aquí sentaditas Esperando a que se seque El pintaguña ¿Verdad? Ya está Pau de vuelta Limpiando la cervecita Y ya nos bajamos ¿No Pau? Me ha escrito Lidia Sí Mirad lo que han puesto En la entrada del edificio Para lo del orgullo Mirad que monada De cupcakes Yo voy a coger uno de estos ¿No quieren? También tienen estas bolsitas Como para hacer pompas Se regalan todo esto Nosotros hemos cogido Una Y ahí hay bebidas Cerveza y vino Que monada Qué chulo Feliz orgullo Gracias Mirad Mirad que buena pinta La mesa Lo he puesto Todo súper mono Y la tarta Que nos ha hecho La tía Preciosa Me encanta Música 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 Música